Noticia de última hora. Terribles noticias para las campus. Terelu y Carmen por la ex nuera y atención, crisis con Alejandra Rubio. Madre mía, vuelven a primera línea empezando curso. Lo primero está portada de la revista Semana, una exclusiva que concede Paola Olmedo, la ex del hijo de Carmen Borrego y por tanto su ex nuera, como reza el titular, hay cosas que nunca voy a perdonar. Dice que entre otras cosas que a Carmen Borrego no la va a juzgar como madre, que eso lo dirá el tiempo y que no hay posibilidad ninguna de reconciliación con José María Almoguera, el potito, como lo llaman en Ni que fuéramos. Una portada que ya ha llamado bastante la atención en redes sociales. Todo el mundo está destacando que parece que parece Paz Padilla. Sí, bueno, yo no le veo tanto el parecido, lo veo más un poco en el peinado, que sí es verdad que se parece. Lo cierto es que esto se une a una oleada de trágicas noticias que siempre asolan a las campos y que son el preludio de exclusivas y entrevistas. Aquí el culebrón, cuando parece que se acaba, no, siempre sale algo. Es esta portada de Paola Olmedo, pero hay más cosas. Misa del año por María Teresa Campos. Una misa que se ha celebrado en su localidad natal, en Málaga. Bueno, natal no, pero sí donde residió la mayor parte de su vida, con reencuentros y ausencias. El matriarcado en bloque. Carmen Borrego y su hija Carmen Rosa. Terelu Campos con Alejandra Rubio, embarazadísima. ¿Y quiénes faltaron? Hombre, bueno, la Carmen Borrego se llevó al marido. Faltó el ex, bueno, el padre de Alejandra Rubio, el ex de Terelu. También faltó el hijo de Carmen Borrego, por obvias razones, porque parece que a pesar de todo, pues se sigue sin hablar con su madre. Y la verdad es que ha llamado bastante la atención. Justo mañana, se celebra mañana miércoles, se emite Televisión Española un nuevo homenaje a María Teresa Campos. A modo de documental, con testimonios de la familia y amigos que la conocieron bien. Para complementar un poco ese especial, esa gala especial que quedó deslucida. La emitieron el Día de Reyes en homenaje a María Teresa Campos, cuando se había grabado, curiosamente, pues dos meses antes. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Bueno, ha empezado el ni que fuéramos. Y ya ha habido contraataque de todos ellos hacia las campos. Terelu está Quetrina, con Belén Esteban, con María Patiño, con Kiko Matamoros, con Kiko Hernández. Y bueno, pues parece que esto creo que es una estrategia. Yo lo voy a decir lo que pienso, porque hay cosas que no puedo decir, pero vaya. Me estoy ya, no sé, que de tanto morderme la lengua me va a salir sangre. A ver, el culebrón de Sofía y Kiko Jiménez. Bueno, pues a ver, como todas las cosas, tiene un boom. Un petardo, pero luego el petardo, ya una vez ha explotado, pues ya pierde fuelle, ¿no? Entonces ahora quieren cubrirlo con, de nuevo, las campos, ¿no? Que han pasado un verano más o menos tranquilitas, que no se ha informado mucho sobre ellas. Que lo único reseñable era Alejandra Rubio con Carlo Constancia. Y en este sentido, pues parece que Alejandra y Terelu, pues no se llevan, ¿no? Entonces Telecinco quiere sustituir el culebrón de Sofía, Kiko y Maite por el de las campos. ¿Y por qué lo quiere sustituir, hombre? Pues porque están saliendo datos de que efectivamente, como estábamos diciendo aquí, y ya lo tengo confirmadísimo, lo de Sofía, Kiko y Maite, es un montaje en el que también participa una cuarta parte, que es Telecinco. Participa porque me he enterado que por ahí hay una persona que no es la manager, como se ha dicho Susana Uribarri, sino otra persona, que nosotros hemos hablado de esa persona en otros vídeos, de otras temáticas, que al parecer, bueno, pues parece que maneja ciertos hilos de Telecinco. Esta persona estaría relacionada con el círculo, no con las tres patas del culebrón, de Kiko, Sofía y Maite, y bueno, pues es que te han pillado ya con el carrito de los helados. Yo no voy a decir su nombre, pero estoy deseando que salga, porque yo he dicho que no voy a hablar de determinados temas, pero es que cuando salga esto será la demostración de que el poderoso se siente poderoso y es poderoso hasta que llega alguien con más poder y le para los pies. Y entonces yo en mi casa voy a coger palomitas y lo voy a disfrutar bastante. Volviendo a Las Campos, Terelu, en de viernes, parece ser que está negociando otro contrato con el programa Fiesta de Telecinco. A Carmen Borrego y a Alejandra Rubio las podemos ver con Joaquín Prat por las mañanas y bueno, se están intentando acomodarse e incluso conseguir más programas en Telecinco. A este paso las vamos a ver hasta en más que coches. En fin, mañana diseccionamos la exclusiva de La Nuera. Gracias por estar ahí. Gracias.